Así empezamos el día este lunes 28 de agosto. El Departamento de Bomberos de Hermosillo recibió del Ayuntamiento un equipo móvil para el llenado de tanques de respiración autónoma. Hasta un 40% de descuento gozaron padres de familia que el fin de semana realizaron las compras de pánico de artículos escolares para este regreso a clases. La Secretaría de Desarrollo Social en Sonora entregó apoyos a 39 comedores comunitarios específicamente de Hermosillo. Solicitan enfermeras y enfermeros de Sonora Transparencia el entrega de más de 2.500 bases del sistema INSS-Bienestar para hospitales de la entidad. Bomberos de Hermosillo cuenta con un proyecto innovador denominado Preplanificación con un objetivo de garantizar una respuesta eficaz y rápida ante cualquier emergencia que pueda surgir.